En esta prueba, la base de la dupleta tradicional, y finalmente abren las compuertas, y están en carrera, Tilt-Awell tratando de irse, pero al centro, ya pasa a dominar, Warriors Tom en los mil metros, Warriors Tom, un cuerpo al frente, Champagne Indy para el segundo lugar, para el tercero, muy cerca, ahí está el ejemplar, All About The Soul, cuando van al poste de los 600 metros finales, sigue dominando, Warriors Tom, tres cuartos de cuerpo, su ventaja, All About The Soul para el segundo, a cuatro cuerpos en el tercero, se coloca, perfect señor, en los 400 metros finales, sigue dominando, Warriors Tom, solo cabeza en la delantera, para la segunda posición, y ahora, está pasando, a la delantera, el ejemplar, perfect señor, aquí en los 100 metros finales, despega uno, dos cuerpos y medio, y está ganando, por cuerpo y medio, perfect señor, segundo, All About The Soul para el tercero, Tilt-Awell, el resto atrás, con Always Tankful en el último lugar.